La constructora Odebrecht emitió hoy un comunicado para desmentir lo que su presidente confesó, según la revista Veja, sobre los pagos mensuales que la empresa le hizo a las FARC desde 1992. Patricia Uribe. Carolina, el comunicado es escueto y dice que solo es especulación, pero las FARC tampoco se han pronunciado sobre el tema. La constructora Odebrecht desmentió hoy que haya pagado vacuna a las FARC durante 20 años para garantizar que sus obras en Colombia fueran objetivo de la guerrilla. Según la confesión de su presidente que reveló la actual edición de la revista Veja. En un comunicado revelado por la agencia de prensa France Press, Odebrecht dijo que tales señalamientos son especulación. Odebrecht desmiente y confirma que la afirmación del reportaje de Veja, según el cual la empresa habría realizado pagos a un grupo guerrillero colombiano, es una especulación. La declaración de la multinacional se conoce luego que la revista brasileña publicará que Odebrecht habría confesado pagos desde 1990 de 50 mil y 100 mil dólares al mes a las FARC. A cambio de permisos para poder trabajar en zonas bajo control de la guerrilla. Veja dijo que las afirmaciones del empresario de construcción las conoció el fiscal general de Brasil, a quien también le contó que el emporio de la construcción empezó a pagarle a las FARC porque en 1990 le secuestró a dos de sus miembros. En su declaración, Odebrecht señaló que gracias a una empresa de Estados Unidos experta en negociación con grupos armados logró la liberación de los secuestrados y que por consejo de esa empresa lo más fácil era pagarle a las FARC para que la multinacional operara sin problema. Se espera que mañana durante el balance de las zonas veredales, el secretariado de las FARC se pronuncie sobre si pagaron o no a Marcelo Odebrecht. ¡Gracias! ¡Gracias!